expectativa versus realidad hola ositos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? pero qué bien empezamos con el primero vamos a hacer zoom bueno, yo no... ¿cómo se hace zoom? un momento tenemos el primero gente en los anuncios y yo la gente cuando hace... o sea, en los anuncios si te fijas por la mañana cuando hacen el típico anuncio te despiertas por la mañana tal y cual empiezan yujuuu con alegría con ilusión aunque sea lunes es igual empiezan con energía y cuando llega la realidad y es lunes te levantas así hola buenos días eh... dormitorio infantil organizamos un poco la habitación ¿no? cuando llega el momento de los niños y todo ya te pones tú ahí a pintar las paredes con estrellitas lo pones todo muy mono en tu cabeza pero cuando llega la realidad pues el niño lo descontrola todo y te ha quitado el chiringuito y lo tiene todo ahí yo queriendo ser fitness cinco minutos después esto esta soy básicamente porque eh... yo me estoy poniendo en forma un poquito reconozco que a ver no a los cinco minutos pero sí que te da como el gusanillo chuches patatas fritas eh... coca cola eso... esto es cierto y lo refiero yo tengo un gatito muy mono muy mono y... pues yo en mi cabeza pienso vale voy a hacer esa foto pero cuando vas a hacer la foto el gato se va dice yo no quiero hacer fotos yo me tiro yo me tiro no quiero ninguna foto jugando el área esto no dices vale voy a jugar con otra persona ¿no? llega la realidad eh... la palma no... el cubo es mío no sé qué no sé cuántos ah... empezan las peleas arena en los ojos no ves nada tienes que ir al hospital porque hay gente que lo tiene ordenado todo pero... a la perfección ¿sabes? aquí va la leche aquí va los zumos aquí va el agua aquí va los refrescos o sea lo tiene todo súper bien organizado esto es verdad ¿vale? porque yo tengo el pelo largo lo quiero dejar más largo lo quiero dejar por aquí media espalda a las chicas nos pasa es muy normal a ver... no te confía meterse en este muñeco feo pero... no ves nada se te pone aquí todo el pelo y no ves nada solo ves cosas ciegas y los necros y unas cosas así ves gente pero no ves nada vamos a actuar como si fuera esto ¿vale? expectativa olores ay... ¿qué es ese olor? estoy preparando un pastel realidad ¿qué es ese olor? un pedo uuuh sabes tipo lo peor o sea esto a mí me pasa con la humedad si hay mucha humedad los días de lluvia el pelo mejor no mejor lo de un recogido y ya está comentar algo ¿no? en el anterior vídeo vale había una chica que comentaba hola ¿qué tal estás? pues eso es lo que quiero que hagas eso es lo que quiero que hagas hola ¿cómo estás? ya está no pasa nada es lo que dije yo el otro día ¿tanto te cuesta? es nada una frase o pon un corazón una piña pon lo que tú quieras pero pon algo ¿entiendes? labios pintados de rojo yo no me maquillo ¿vale? soy natural como lo estás viendo y... y esto sí que es verdad que me ha pasado pero yo no me maquillo pero en algunas ocasiones que me he tenido que poner pintalabios por algo que me pinto por aquí y luego vete tú a quitártelo ¿sabes? porque hay pintalabios que son permanentes como te salgas fuera y te manches aquí ya me dirás tú como te lo quitas haciendo yoga yo he hecho yoga ¿vale? lo he probado una vez es verdad que relajaba bastante ¿vale? así que lo recomiendo pero esto de expectativa en realidad también es cierto porque por ejemplo cuando lo vas a hacer estás que no llego no llego a la posición y bueno esto ha sido todo te dejo por aquí libros libros ¿no? vídeos algo para que te suscribas y todas esas cosas que hacen los youtubers y... y todo eso ¿vale? espero que se esté grabando porque si no voy a quedarme mal bueno aquí me quedo ¡Dios! ¡Chao! y recuerda darle a like dale a like dale a like muy importante para que me anime y siga para haciendo cositas y todo eso psst psst eh suscríbete